Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Transmitimos a esta hora desde el grupo de acciones de comando de la Guardia Nacional Bolivariana en Macarao, en la ciudad de Caracas, lugar donde se realizará el acto central a propósito de celebrarse el 86º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Compartimos la llegada del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien se encuentra en compañía de la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro, diputada a la Asamblea Nacional como parte de este importante acto que se realiza desde este lugar en el grupo de acciones de comando de la Guardia Nacional Bolivariana. La llegada del jefe de Estado venezolano se le han rendido los honores militares, la banda de guerra, así como también las novedades por parte del comandante del grupo de acciones de comando. Hay que destacar justamente que la Guardia Nacional Bolivariana fue refundada por el comandante supremo y eterno Hugo Chávez cuando la incluyó y le dio rango constitucional para enaltecerla y también proyectarla en el siglo XXI. La revolución bolivariana refundó a la Guardia Nacional Bolivariana, le dio el carácter de fuerza bolivariana para proteger y servir al pueblo, además para resguardar la seguridad interna del país. La Guardia Nacional Bolivariana, importante componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es un pueblo uniformado y en armas. Tiene que ser la mayor garantía de la paz, de la tranquilidad y de la seguridad ciudadana. Acompañan en este recorrido el vicepresidente sectorial para la soberanía política, la seguridad y la paz y ministro del Pueblo Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ha llamado el presidente Nicolás Maduro a estos oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana en aplicar las 3R, resistir, renacer y revolucionar, así como también estar alertas, atentos y de pie en todo momento vigilantes ante las amenazas que se ciernen sobre la patria, así como también batallar contra las bandas criminales y desarrollar la inteligencia junto al pueblo, desarrollando la capacidad investigativa. A esta hora son las novedades por parte del comandante del Grupo de Acciones de Comando en este importante acto que tendrá lugar en estos espacios. Más temprano, el presidente constitucional Nicolás Maduro expresó a través de su cuenta en Twitter la Guardia Nacional Bolivariana llega a su 86 aniversario con la moral fortalecida en los ideales bolivarianos, formando mujeres y hombres. ...demostración del equipo de francotiradores de frontera francotirador. Ha sido justamente las novedades por parte del comandante del Grupo de Acciones de Comando el recibimiento del comandante en jefe de la entrega de un presente de una gorra a propósito de este aniversario número 86. Con la moral fortalecida en los ideales bolivarianos, formando mujeres y hombres comprometidos con el deber de salvaguardar la integridad de la patria. ...que nos garantiza poder optimizar recursos, primero que nada. Y sin menoscabar la preparación del comandante. Esto también nos ha permitido sortear el bloqueo que nosotros hemos recibido, la Fuerza Armada, y no dejar de entrenar y mantener preparado al personal profesional de la Fuerza Armada Nacional. Respectuosamente le invito a mi comandante en jefe para que pueda hacer uso del equipamiento. Es un equipo electrónico, el cual consiste en un fusil real. ¿Este es el fusil? Sí, señor. ¿Conectado entonces para hacer la simulación? Sí, mi gran avión, tiene la particularidad que él puede hacer, se puede hacer uso en sus dos modalidades, tanto en la selección de tiro a tiro, como en la selección a ráfaga. Correcto. ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo sería entonces? Correcto. Ahí está. Simulador. Correcto. La munición. Correcto. Correcto. Bueno, lo felicito, pues. Hay que seguir adelante con todos estos sistemas de la tecnología de hoy. Sí, mi comandante jefe. También tiene la particularidad que es móvil, y eso nos permite dar la maniobrabilidad del equipamiento y mantener mayor capacidad. Llevarlo a distintos escenarios de entrenamiento. Sí. Correcto. Ahora, ¿qué vamos a ver? Aquí hoy en el día de la Guardia Nacional, 86 años. Una de las personas de la Guardia Nacional Bolivariana. Del equipo de Frontera Franco Tirador, mi comandante jefe. Este personal nos representó y nos representará en los próximos Juegos Militares que se celebran acá en Venezuela. Correcto. El equipo se está entrenando acá en las instalaciones. Y el año pasado realizaron una buena representación donde dejaron bien en alto nuestro tricolor nacional. Correcto. Buen entrenamiento, buena técnica, buena preparación. Adelante, ¿verdad? Es el recorrido que realiza el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la carpa de simulador fusil AK-103, justamente en este aniversario número 86 de la Guardia Nacional Bolivariana, donde además está presente el comandante estratégico operacional del cuerpo castrense. Así como también hay que destacar las distintas autoridades y oficiales que están acá en este importante acto central desarrollado en estos lugares. Como hemos comentado, el presidente constitucional Nicolás Maduro precisaba, es el día de nuestra querida Guardia Nacional Bolivariana. Hombres y mujeres de armas, siéntanse orgullosos ustedes que encarnan la conciencia de la patria y la fuerza histórica de los libertadores y libertadores. ...el terreno donde ellos van a realizar un conteo. Justamente las prácticas de estos francotiradores, es el equipamiento de nuestro cuerpo castrense al más alto nivel que es justamente expresado a través de estos hombres y mujeres siempre prestos al combate, con un equipamiento de alta tecnología gracias a los convenios de nuestro país con grandes potencias del mundo. ¡Que viva la patria! Bueno, por la patria siempre. Bueno, para adelante. ¿De dónde es usted? ¿Usted? Barcelona está un sábado y usted cae cara en Lorinoco del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Los felicito. Seguir entrenando, seguir preparando. Esta es nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Sí, mi cuente jefe, usted es parte del equipamiento... ...de la paz de la patria. Correcto. Aquí continuamos entonces. Bueno, excelente. Los felicito. Sigan así, con mucha fuerza, mucha moral. Adelante, pues. Continuamos entonces. Mucha fuerza y mucha moral, ha dicho el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estos oficiales que han estado participando en este disparo de fusil Dragunov como parte de estos francotiradores, son las expresiones y las prácticas que se realizan a esta hora justamente desde este lugar. El presidente Nicolás Maduro más temprano felicitaba a cada uno de estos hombres y mujeres de armas. Siéntanse orgullosos ustedes que encarnan la conciencia de la patria y la fuerza histórica de los libertadores y libertadoras. Son dignos defensores y defensoras de la paz, así como también la estabilidad, la seguridad y la protección del pueblo. El pasado 7 de julio, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, designó al mayor general Helio Estrada como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Ha asumido las riendas de este importante componente del cuerpo castrense, en lo que hemos evidenciado justamente este gran equipamiento de alta tecnología para el combate. ...autoridad, el presidente Nicolás Maduro, estar alerta ante cualquier pretensión de la canalla mediática. En estos momentos máxima inteligencia para neutralizar cualquier plan conspirativo, como lo ha dicho el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Pero también hay que destacar que hace cinco años, exactamente un día como hoy, en el acto por la conmemoración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana, los enemigos de la patria de la ultraderecha, bajo instrucciones de la Casa Blanca, planificaron el magnicidio en grado de frustración en contra del presidente constitucional Nicolás Maduro. Vemos justamente el recorrido a esta hora del presidente Nicolás Maduro, en este vehículo táctico 8x8, en este importante comando de la Guardia Nacional Bolivariana. Destacamos que tal día como hoy, justamente hace cinco años, se vive en Venezuela el magnicidio en grado de frustración. Han intentado asesinarme el día de hoy. Tengo que informar que han sido capturados parte de los autores materiales del atentado, decía el presidente Nicolás Maduro, hace justamente cinco años, un 4 de agosto del año 2018. Un TIUNA a bordo del TIUNA para constatar la capacidad operativa de este componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía de la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro, pero también el vicepresidente sectorial para la seguridad y la soberanía política. Y ministro del Popular para la Defensa, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, ha sido llamado a la Guardia Nacional Bolivariana a no dejarse ofender por los apátridas. Deben demostrar la cohesión, la disciplina, el trabajo ante las ofensas de los apátridas, que ahora pretenden ser candidatos presidenciales. Cuando pidieron sanciones y bloqueos contra la patria de Bolívar, alertaba el ministro para la Defensa. Así como también los que quieren venir a ofender a la Guardia Nacional Bolivariana, no se lo permitan a nadie, ninguna ofensa, a nadie. Así sigamos trabajando. Nuestra respuesta a la intriga y a la burla es más trabajo, disciplina y cohesión, yendo siempre hacia adelante, al tiempo que trabajen por la paz, que es la que no quieren los antipatrias. El presidente constitucional, Nicolás Mauro, también ha sido claro en el mensaje de máxima moral y dignidad en alto a cada uno de estos oficiales en estos momentos tan importantes, pero siempre bajo los ideales del padre de la patria, del libertador Simón Bolívar, así como también los ideales revolucionarios chavistas, apegados a la doctrina del comandante supremo y eterno y líder de la revolución bolivariana, el comandante Hugo Chávez que refundó este importante componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como hemos sentenciado justamente a lo largo de esta actividad, refundada en 1999, siempre en combate, batallas y victoria. También ir desarrollando la inteligencia junto al pueblo, desarrollando la capacidad investigativa para dar golpes certeros al delito. Así lo precisaba el jefe de Estado venezolano, quien encabeza esta importante actividad a propósito de los 86 años de la Guardia Nacional Bolivariana. En otro orden de ideas, también a través de su cuenta en Twitter, el mayor general Elio Estrada Paredes sentenciaba a la gran familia Carrubio se honra en conmemorar el 86 aniversario de creación de nuestra gloriosa y victoriosa Guardia Nacional Bolivariana. Mi comandante en jefe, buenas tardes, soy la Capitán Fénix, creada bajo los parámetros de inteligencia artificial. Bienvenido al grupo de acciones de comando de la Guardia Nacional Bolivariana, Templo del Guardia Nacional Combatiente, donde convergen los hombres y mujeres que le rinden tributo al honor, sacrificio y valor. Le presento el simulador de orden público y de vehículo militar Norinco VN4, tecnología creada por talento militar nacional para la capacitación y adiestramiento por medio de la realidad virtual, permitiendo al participante interactuar en ambientes controlados con relación al manejo de medios y equipos, tomando como eje principal la toma de decisiones, siendo sometido a diferentes elementos típicos presentes en las operaciones para el mantenimiento, control y restablecimiento del orden público en nuestro país, bajo los preceptos constitucionales y el respeto a los derechos humanos. Mi comandante en jefe, dando estricto cumplimiento a los lineamientos emanados por el Ejecutivo Nacional, a través del motor industrial militar, para la investigación, el desarrollo e innovación tecnológica. Dejo ante usted al ciudadano mayor Saúl Tobar Sánchez, autor de esta magnífica plataforma para la formación de nuestras mujeres y hombres de honor. Comandos por Venezuela La patria sigue El sol de Venezuela nace en el Ejecutivo Leales siempre, traidores nunca Mi comandante jefe, buenas tardes, permiso para hablar con usted Le informo, soy el mayor Tobar Sánchez Saúl Samuel, autor y desarrollador de los simuladores de VN4 y orden público. Lo invito muy respetuosamente, nos acompañe a la demostración y participación en la Estación de Innovación y Tecnología de Materias en Materias de Orden Público. Muy bien, vamos a proceder, pues. Adelante. ¿Cómo es que es tu nombre? ¿El mayor? Mayor Tobar Sánchez Saúl, mi comandante en jefe. ¿De dónde eres tú, Tobar Sánchez? De Caracas, Distrito Capital, 23 de enero. De Caracas, 23 de enero. Muy bien. Gracias, mi comandante jefe. Excelente. ¿Cuánto mides tú? Uno noventa y seis, mi comandante en jefe. Uno noventa y seis, está casi para dos metros. Bueno, estamos aquí. Pasa adelante, mi comandante en jefe. Un saludo a todo el personal. Gracias, mi comandante en jefe. Mi comandante en jefe, muy respetuosamente, le quiero presentar una exposición de la cronología de lo que ha sido la Guardia Nacional Bolivariana en actuación en materia de orden público. Puede ver que hombres, en alta coordinación, con un equipamiento ajustado a la Constitución de 1961, atendían situaciones de orden público. Gracias a la Revolución Bolivariana, hemos evolucionado donde estábamos protegidos solamente en un 21%. Actualmente estamos protegidos sobre el 72% de manera corporal. situación que nos favorece para atender situaciones respetando los derechos humanos. Puede ver que utilizábamos armamento, armas de fuego en las formaciones, actualmente de acuerdo al artículo 55 de la Constitución, respetando los derechos humanos, obedeciendo al principio de oportunidad, necesidad, conveniencia. Podemos decir que actuamos totalmente apegados a la normativa internacional de nuestros países aliados y nuestros tratados ratificados, igual que a la nuestra. De esta manera, hemos llegado a través de un estudio en la Escuela de Estudio de Orden Interno de nuestra Universidad Militar Bolivariana, desarrollamos presentando una tesis y logrando materializar un desarrollo nacional 100% encabezado por mi persona, apoyado inmensurablemente por mis superiores, compañeros y subalternos. Me acompaña un equipo de guardias nacionales y oficiales. Desarrollamos una tecnología. Esta tecnología, a través de unos lentes, lo inmersamos en escenarios de orden público donde el hombre debe cuantificar distancias, verificar géneros, verificar vulnerabilidades, contabilizar de acuerdo a la doctrina que tenemos. Esto le agregamos factores externos como son el humo, sonido, calor, que son indirectamente factores que inciden en el estrés para que el hombre tome decisiones en ambientes de crisis y pueda tolerar todo este ambiente y tomar decisiones lógicas oportunas siempre respetando los derechos humanos. Y preservando la paz, que es lo más importante, el derecho a la paz, al orden interno y que más nunca en Venezuela vuelvan a ocurrir hechos como los hechos de las guarimbas, que tanto daño le hicieron a nuestro pueblo, que tanto daño le hicieron a nuestras fuerzas de seguridad, de orden, tanta violencia se trajo del exterior, tanta violencia se infiltró en grupos financiados del exterior con la idea de promover una desestabilización interna, llevarnos a una guerra civil y luego promover una intervención extranjera de una fuerza militar. Ese era el plan. Pero el plan, nuestro pueblo en perfecta unión cívico-militar pudo derrotarlo precisamente en fechas como hoy, en la fecha en que convocamos la constituyente, con la constitución en la mano y la actuación ajustada a la constitución y a la ley, ahí estuvimos nosotros victoriosos, estuvo la Guardia Nacional Bolivariana. Así es, mi comandante jefe, mi comandante jefe, para evidencia de sus palabras, aquí le presento una exposición etnográfica también de las guarimbas. Aquí puede ver, mi comandante jefe, unas fotografías obtenidas de un teléfono de una persona que comercializaba cascos, escudos. Vea, el mismo fondo. Esto era totalmente financiado, estas no son manifestaciones. Todo preparado en la onda de Tobar, en la onda de las revoluciones de colores, en el manual de las revoluciones de colores, un manual gringo, que lo aplican para desestabilizar los países independientes y soberanos. Así mismo, mi comandante jefe, en respuesta a nosotros, en respuesta a estos ataques, la Guardia Nacional Bolivariana desarrolló esta doctrina donde han militado materiales, medios y equipos. En vez de debilitarnos, que no nos fortaleció, inclusive le agregamos la tecnología con drones para supervisarlo. Qué importante, ¿ves? Donde tenemos... Un drone grande, poderoso. Poderoso, donde podemos ver, mi comandante en jefe, una cantidad de acciones, como bien lo podemos exponer de este lado, mi comandante en jefe, con las vistas aéreas. Correcto. Donde nosotros, con mucho tesón, con mucha firmeza, siguiendo sus instrucciones, respetando los derechos humanos, controlamos lo que nadie pensaba que íbamos a controlar. Nos seguimos capacitando, seguimos adiestrándonos. Hoy le presento también, por primera vez, el simulador de vehículo BN4. Un vehículo que, por sus características especiales, su peso, su dimensión, su ensamblaje, necesita, es requerido, para nosotros, que los conductores, en primera mano, utilicen el simulador, para que, primero, en el costo-beneficio al Estado. Correcto. Vamos a preparar hombres y mujeres, también aquí, puede ver que tenemos una sargenta femenina, que la involucramos, directamente, en la conducción del vehículo. Este vehículo imposibilita, mucho lo que es la parte de la visión. Eso es lo que ella está viendo allí, en el simulador. Lo que ella está viendo allí, así tal cual. ¿Va avanzando? Sí, señor. Acelera para ver. Vamos a ver, en la tecnología metaverso, la tecnología de punta, que tiene nuestra Guardia Nacional Bolivariana, ahora, para tener el entrenamiento perfecto, de nuestros profesionales, al servicio de la paz, y del orden interno, lo más importante. Comandante jefe, tenemos una característica, bien importante y relevante. Estas herramientas, se pueden adaptar, porque la misma situación, de Caracas, no es la misma del Zulia. La del Zulia, no es la misma de San Cristóbal. Nos adaptamos, nos adaptamos al sistema defensivo territorial, nos sumamos a las características del terreno, podemos renderizar, todas las características del Estado, podemos practicar, a distancia, nuestros cadetes, nuestros guardias nacionales, toda nuestra tropa, puede practicar, de manera virtual, con miras al éxito. Correcto. La Guardia Nacional Bolivariana, tiene que profesionalizarse, cada vez más, entrenarse, cada vez más, llenarse, de la mejor tecnología, del mundo, y prepararse siempre, para proteger a nuestro pueblo, para preservar la paz, para defender el derecho a la paz. Defendiendo el derecho a la paz, defendemos todos los derechos, el derecho a la independencia, a la soberanía, a la prosperidad económica, al trabajo, el derecho al estudio, el derecho a la vida, pues, que no vengan sectores, de la extrema derecha, financiado por los gringos, como están pretendiendo, nuevamente, financiado por los gringos, están pretendiendo, llenar de odio, la sociedad otra vez, para llevarnos, a un conflicto sumacero, para llevarnos, a una guerra de perros, como llaman ellos, y otra vez, tratar de provocar, la violencia, destructiva, destructiva, del año 2014, de la Guarimba 2014, de la Guarimba 2017, tenemos que decirle, a los sectores, que quieren violencia, y que están sembrando el odio, no pasarán, no volverán, estamos hoy, cada vez más preparados, para defender el derecho a la paz, así es, mi comandante jefe, nosotros venceremos, a toda costa, así es, venceremos, te felicito, gracias, mi comandante jefe, está pendiente de una partida de baje, entendido, mi comandante jefe, que Dios te bendiga, amén, mi comandante jefe, gracias, que viva el 23 de enero, hace acto de presencia, el ciudadano, el colapso Maduro Moros, presidente constitucional, de la república bolivariana, de Venezuela, comandante en jefe, de la fuerza armada nacional, bolivariana, en compañía, de la ciudadana doctora, firme, Silvia Flores, de Maduro, primera combatiente, de la república, el ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial, de soberanía, política, seguridad y paz, y ministro del poder popular, para la defensa, el ciudadano general en jefe, Domingo Antonio Hernández Rález, comandante estratégico operacional, de la fuerza armada nacional, bolivariana, el ciudadano mayor general, Elio Ramón Estrada Paredes, comandante general, de la guardia nacional, bolivariana, y los oficiales generales, y los milagres, integrantes del estado mayor superior, de la fuerza armada nacional, bolivariana. ¡Gracias! 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 La llegada del presidente constitucional y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana, la tarima principal, para presidir este importante acto, por los 86 años, de la fundación, de la guardia nacional bolivariana, pedido, el jefe de estado venezolano, estar alerta, a cada uno de estos oficiales, de este componente, la fuerza armada nacional, bolivariana, ante los planes violentos. El jefe todopoderoso y la bondad infinita, de nuestra patrona, la virgen del rosario de Chiquinquirá, han hecho posible que hoy, nos reunamos juvidosamente, para celebrar un aniversario más, de nuestra verberita, guardia nacional bolivariana, el 4 de agosto, es el día de la guardia, el 4 de agosto, es el día del pueblo. Se va a dar inicio el presente acto, de acuerdo al siguiente programa, himno nacional de la república bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, nuestro himno es letra de Vicente Salgas, y música de Juan José Landaeta, en la voz inmortal, del comandante supremo y eterno, de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, se invita a los distinguidos asistentes, a entonar las gloriosas notas, de nuestro himno nacional. Atención, Félix. Bolivar, mi padre plena, lo hemos visto Bolivar, y un poco le pregunté en silencio, orando, a que hubo preguntado Neruda, padre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo, pero despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. que hubo preguntado Neruda, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He sido invitado aquí en esta tarde a los 86 años de nuestra honrada Guardia Nacional Bolivariana para dar una pequeña disertación sobre el nacimiento y la creación de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Pero me voy a remontar a otra época, pues. Cuando Venezuela nace como república en el año 1811, oigan esto, también nace la Guardia Nacional. Señores, de eso hace ya 212 años. ¿Qué? ¿212 años? ¡Claro que sí! Si tenemos una partida de nacimiento en el artículo 62 de la Constitución de ese momento. Bueno, digo yo, la Guardia Nacional, pues, fue creada para salvaguarda y custodia del Congreso. Maestro, ¿y nos puede hablar de la segunda Guardia Nacional? Por supuesto, hijo, claro que sí. En el año 1821, cuando se gana Carabobo, el Libertador tiene la idea de rescatar nuevamente a la Guardia Nacional y le encomienda al general Carlos Zublet para que se encargue de tanta tarea. ¿Me entienden? Bueno, lamentablemente, pues, feneció. Porque al disolverse la Gran Colombia, como le dicen, o la República de Colombia, también se pierde la Guardia Nacional. Lamentablemente. Maestro, ¿y nos puede hablar de la tercera Guardia Nacional? Por supuesto. Fundada por el general José Antonio Páez, el 4 de mayo de 1841. ¿Qué les parece? Hace una ley y crea la Guardia Nacional de Policía para salvaguardar a las personas y sus bienes. ¿Qué diría yo? También custodiar a los presos y vigilarlo, por supuesto. Pero bueno, ahí pasa algo extraordinario con esa Guardia, porque por su importancia se diseminó por todo el territorio nacional. Pero el 17 de diciembre del año 1842, esta Guardia Nacional fue custodia de los restos mortales de nuestro padre Libertador cuando fueron repatriados desde Colombia hasta su amada Caracas. Esta Guardia Nacional fue quien rindió los honores póstumos al libertador Simón Bolívar. Ja, 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 ja. ¿Qué les parece? Excelente. Pues bueno, resulta que no tuvo mucho tiempo, porque dura hasta el año 1847 por falta de mantenimiento en la institución. Pero pasaron mucho tiempo y 90 años después se pensó nuevamente en fundar la Guardia Nacional. Hoy, Guardia Nacional Bolivariana, por supuesto. Ja, 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 ja. Eleazar López Contreras, que era el presidente en ese momento, le dio el visto bueno. Pero, ¿le debemos eso a Rufino Blanco Fombona? Vaya. Claro que sí. Hombre, poeta, escritor, diplomático, quien en base a sus experiencias, porque fue gobernador allá en España, le sugirió al presidente Leazar López Contreras fundar una nueva Guardia Nacional. Vaya. Y así fue en el año 1936, cuando se hace el decreto. Ja, ja, ja. Aquello fue fabuloso, increíble. Y, señores, es lo que tenemos hoy como Guardia Nacional Bolivariana. ¿Saben por qué? Porque el presidente Chávez, nuestro amado comandante, la incluyó precisamente en el texto constitucional. ¿Ah? Por eso, el comandante Chávez, cuando hablaba de la Guardia Nacional, lo hacía con pasión, con vehemencia. El día de la Guardia Nacional es el día del soldado veterano. El día de la Guardia Nacional es el día de la República y el pueblo de Venezuela. Porque cuando Chávez hablaba, lo hacía de corazón. Daba la impresión que era un Guardia Nacional. Por eso, su grito de guerra fue... ¡No es poca cosa ser un Guardia Nacional! ¡Ja, ja, 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 ja! Guardia Nacional Bolivariana. Será siempre un pronóstico feliz para el afligido. En ese momento, ingresen al área dos helicópteros del 412 del comando aéreo de la Guardia Nacional Bolivariana, transportando al ciudadano general de brigada, Astrubal, José Grito Hernández, comandante de la agrupación de parada, acompañado de sus ayudantes, Quienes se realiza un descenso táctico El Guardia Nacional Ser Bolivariano Será un pronóstico feliz para el afligido Infundiendo la confianza de que su apresentación El que se cree ha creado cercano a sesino, que vea libre Sus primeras almas deben ser la persuasión Simultáneamente, desde la parte superior del terraplén Otro helicóptero, con cuatro comandos han hecho un asalto de zona rápida Para asegurar rápidamente el flanco sureste, el área perimetral del objetivo La misma se comenzó a emplear con los operadores especiales Para poder infiltrarse en lugares remotos de difícil acceso de manera rápida y segura El ciudadano general de Migada, Adulal José Víctor Hernández Comandante de la agrupación de Parada, al bando de sus ayudantes Se ubican en el círculo de fuego para realizar una prueba de valor Solo pueden vivir con honor Los que por amor a su patria Y lealtad a su pueblo Estén dispuestos a morir por ellos De decisión, por una eternidad de gloria Comandos de suerte Simultáneamente, desde la parte superior del terraplén Otro helicóptero, con cuatro comandos, se realiza un salto de zona rápida El ciudadano general de Migada, Adulal Grito Hernández Comandante de la agrupación de Parada, al bando de sus ayudantes Se ubican en el círculo de fuego para realizar esta prueba Esta demostración de valor Consiste en la detonación de un material altamente explosivo Iniciado por un sistema eléctrico Con un cebado de carga con don detonante Configurado en circunferencia Con un radio menor a dos metros Demostrando el aplomo Valor Gallandilla Espíritu de cuerpo y compañerismo Que caracteriza un hombre Comando de fuerzas especiales Interlante es el grupo de acción de comando De la Guardia Nacional Bolivariana Paracaidistas Comandos en el aire El personal militar adscrito al comando de acción de comando Posee conocimientos y destrezas técnicos tácticos Que son empleados en los dispositivos de seguridad Así que con la velocidad de respuesta y la capacidad de adaptación En las múltiples situaciones que se le puedan presentar Cuatro efectivos comandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Realizan una incursión a las transportadas Lo mismo desciendo en una altura aproximada de 3500 pies Para ser colocados en el área con poca advertencia Para ello utilizan paracaídas de apertura manual Realizando una caída libre y controlada Estos saltos exigen mucha preparación y entrenamiento Para efectuarlos de manera segura Existen tres tipos de volatilidades Gran altitud, baja apertura Gran altitud, alta apertura Parte y solicitud de permiso para dar al inicio Al acto por el ciudadano general de Villada Astrúbal José Mildo Hernández Comandante de la agrupación de parada Atención Fir Al hombro Ur Vista la is Quier Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela Nace en el esequivo Nace en el esequivo Independencia o nada Leales siempre Traidores nunca Mi comandante jefe Comando Buenas tardes Buenas tardes Permiso para hablar con usted Y darle parte por la agrupación de parada Adelante Presentes En estas sagradas tierras Del cacique Macarao Templo Del guardia nacional Comando Ante Dios Y ante nuestro heroico pueblo venezolano Dos mil trescientos veinticinco Combatientes Revolucionarios Socialistas Humanistas Y hoy Más que nunca Profundamente chavistas Garantes de la paz y el orden En función De justicia social Fortaleciendo cada día más La unión cívico-militar Vínculo inquebrantable Que nos ha permitido Vencer Y seguiremos venciendo Las sanciones Arbitrarias Terroristas E inhumanas Del imperio norteamericano Contra nuestra república Siempre firmes En la lucha frontal Contra los grupos estructurados De delincuencia organizada Contra los grupos irregulares Armados fronterizos Y contra todo aquel Que de alguna u otra manera Intente socavar La paz y la tranquilidad De la patria Solicito su autorización Para dar inicio al acto Con motivo A la celebración Del octagésimo sexto aniversario De la creación De la Guardia Nacional Bolivariana Sentinelas permanentes De la patria Y de la revolución bolivariana En primer lugar Quiero Transmitirle A todo el personal De nuestra gloriosa Cohesionada Y poderosa Guardia Nacional Bolivariana Mis palabras de aliento Mis palabras de felicitación Por estos 86 años De trayectoria De esta institución Hoy más que nunca Parte integral De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Parte constitucional De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana La Guardia Nacional Bolivariana Lo que ha hecho Es fortalecerse Al pasar de estos años Hace 24 años En el proceso Popular constituyente En días como hoy Estábamos nosotros Por propuesta De nuestro comandante Supremo Hugo Chávez Incorporando A la Guardia Nacional Bolivariana Como uno de los componentes Fundamentales De nuestra Fuerza Armada Pensamiento y doctrina Bolivariana Pensamiento y doctrina De nuestro amado Comandante Hugo Chávez Incluir a la Guardia Nacional Bolivariana Sumar a la Guardia Nacional Bolivariana Fortalecer Y definir sus funciones Constitucionales Y legales Pensamiento y doctrina De la Revolución Bolivariana Del siglo XXI Así que la Guardia Nacional Bolivariana Como decía la muestra Del teatro De la Academia Militar La Guardia Nacional Bolivariana La Guardia Nacional Bolivariana Ha nacido Y ha renacido muchas veces Y una de las veces fundamentales Es cuando nuestro comandante Hugo Chávez La incluyó en la constitución Y luego cuando le dio El carácter Bolivariano Para siempre De la Guardia Nacional Para que pasara a ser Guardia Nacional Bolivariana Como es hoy Y será para siempre Por los siglos de los siglos Felicitaciones Autorizado Vistal Free Descansen Ar Adicre Sun Respetuosamente Podemos tomar asiento Demostración De las operaciones Militares Ordenadas Por el Comando Estratégico Operacional De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Por parte de la Guardia Nacional Bolivariana En la interdicción De embarcaciones Con cargamentos De drogas En aguas territoriales Y la desactivación De un centro De abastecimiento Logístico De organizaciones Delictivas Dedicadas Al tráfico De drogas La Guardia Nacional Bolivariana A través del Comando Nacional Antidrogas Procesa información De inteligencia Sobre un grupo Estructurado De delincuencia Organizada Dedicado al tráfico De drogas Usando nuestras fronteras Terrestres y marítimas Como vía de tránsito Por lo que planifica La operación De neutralización De este GEDO Empleando para ello Las fuerzas y medios Del Comando Nacional Antidrogas Grupo de acciones De comando Comando aéreo Comando Nacional Antiestorsión Y secuestro Y Comando Nacional De vigilancia Costera Una vez coordinada La operación Se embarcan Nuestros efectivos Con arrojo Y valor Para defender Nuestra nación Y soberanía Conformando Una unidad De combate marítimo Con tres lanchas Patrulleras La aeronave Del comando aéreo Traslada A los comandos Y al personal Especializado En materia Antidrogas Para la detección Aérea Guardias Nacionales Bolivarianos Altamente adiestrados Y capacitados Para el cumplimiento De la misión Asignada Se inicia La búsqueda Y seguimiento De dos embarcaciones En las que se trasladan Delincuentes Con droga Hacia mar abierto El comando aéreo Visualiza Las dos embarcaciones En fuga Y los engancha Quienes al verse Detectados Comienzan a lanzar Su carga Por la borda A fin de deshacerse Del cuerpo Del delito Con fuego Desde el aire Se neutralizan Los motores De una de las lanchas Activándose El grupo De acciones De comando Quienes a través De descenso En soga rápida Realizan La toma De la primera Embarcación Continuando La persecución Las lanchas Patrulleras Realizan Maniobras De interdicción Y neutralizan La segunda Embarcación Inmediatamente Los busos Del grupo De acciones De comando Realizan Salto táctico Desde el helicóptero Para recuperar Los sacos Lanzados Al mar Por los Traficantes De drogas El comando Nacional Antiestorsión Y secuestro Y el comando Nacional Antidrogas Aseguran A los detenidos Retienen Teléfonos Satelitales Y durante La inspección Dentro de ambas Embarcaciones Detectan Sacos Con panelas De presunta Droga Ya Ya neutralizado El gedo Se llevan A puerto Seguro Las embarcaciones Los detenidos Y la droga Incautada Con la debida Escolta Marítima Y aérea Al llegar A puerto Se trasladan Los detenidos Y la droga Hasta el destacamento De la guardia Nacional Bolivariana Para su procesamiento Una vez En la unidad Táctica El laboratorio Criminalístico De la guardia Nacional Bolivariana Realiza Las pruebas En las que Se confirma La incautación Efectiva De droga Denominada Cocaína Con este Procedimiento Se recaban Elementos De interés Criminalístico Que dan Con la ubicación De esta célula Terrorista Y se conforma Una comisión Para su neutralización Total El guardia Nacional Siempre fiel A su deber Se heredó En el peligro Y desempeñando Sus funciones Con dignidad Prudencia Y firmeza La guardia Nacional Será más Respetado Que el Con amenazas Solo lo consigue Malquitarse Con todos El guardia Nacional Será prudente Sin debilidad Firme Sin violencia Y político Sin bajeza No debe ser Debido Sino de los enemigos Del orden Y del físico Inserción De rapel Con apoyo Una escuadra Del grupo De acciones De comando Especialistas En intervención De áreas Escarpadas Ubicados En el risco Frontal Y lateral Derecho Realizan Una inserción En el terreno Hostil Mediante El empleo De técnicas De descenso Por cuerda Utilizada Técnicamente En zonas De difícil Acceso Empleando Para ello La maniobra De rapel Con apoyo Frontal Al enemigo Seguidamente Las tropas En tierras Del comando Nacional Antidrogas Aseguran La zona Del desembarco De una aeronave VL 412 Mediante Movimiento Realizando La maniobra De infiltración Por parte De una patrulla De asalto Del grupo De acciones De comando Integrada Por cinco elementos Altamente equipados Capacitados Y entrenados Empleando Para ello La técnica De descenso Por soga Rápida La cual Permite Una inserción Masiva En un corto Periodo De tiempo Posteriormente El equipo De francotiradores Del grupo De acciones De comando Realiza Una incursión Terrestre Donde visualizan Un centro De abastecimiento Logístico Y una estructura Donde mediante Inteligencia Se presume Que se encuentra Un rehén En cautiverio En manos De un grupo Estructurado De delincuencia Organizada Dedicada Al secuestro Extorsión Y tráfico Ilícito De drogas Identificando La presencia De un sentinela Y procediendo A su neutralización Mediante La técnica De tiro Emboscado Una vez Neutralizada La amenaza Y asegurando El área Las tropas En tierra Proceden A realizar Una incursión Avanzando Con una formación En línea Hacia el objetivo La cual permite Condensar El mayor poder De fuego Hacia el frente El equipo Del comando Nacional Antidrogas Realiza El ingreso La estructura Donde se visualizan Elementos De interés Criminalístico Relacionados A la fabricación Y almacenamiento De la droga Denominada Cocaína Seguidamente Se procede A la colección Fijación Fotográfica Y aseguramiento De las evidencias Donde se resalta La incantación De la droga Seguidamente El equipo De francotiradores Solicita apoyo De una patrulla De intervención Táctica Del comando Nacional Antiaxtorsión Y secuestro Quienes fijan El acercamiento Al área En un vehículo Táctico Modelo Tacoma Donde se efectúa Un avance De formación En columna Dirección Al sitio Donde se encuentra La estructura Y a su vez Utilizando la técnica CQB Combate En espacios Cerrados El cual consiste En un asalto Rápido Y una aplicación De fuerza Letal Donde los operadores Especiales Necesitan tener Una gran habilidad Con sus armas Pero a su vez Tomar decisiones En fracciones De segundo Con el fin De evitar O eliminar Las víctimas Amigas El CQB Se define Como un conflicto De corta duración Y de alta intensidad Caracterizado Por la violencia Repentina A corta distancia Una vez Neutralizadas Las amenazas Empleando técnicas De combate En áreas Confinadas Y asegurando El interior Del lugar Realizan El rescate Del rehén Protegiendo Al mismo Con una formación En diamante Para así Trasladarlo A un área segura Donde se encuentra La patrulla De asalto Del grupo De acciones De comando Para su posterior Extracción El helicóptero Regresa nuevamente Al lugar Y las tropas En tierra Proceden a realizar El aseguramiento Del área Que servirá De heliculto Para extraer Al rescatado Mediante operaciones Helitransportadas Empleando para ello La técnica De slinga Utilizada Para extracciones Rápidas En zonas De difícil Acceso Cuando un equipo De reconocimiento Se encuentra Asediado Por el enemigo Se requiere Inmediatamente Una extracción De emergencia Antiguamente Llamada técnica De extracción Madwire Que consiste En el método Rápido Y sencillo Para la extracción De personas Rescatistas Y víctimas Cuando el helicóptero No puede aterrizar O acercarse Lo suficiente Para ser abordado Guardia Nacional Bolivariana Garantes De la paz Y del orden Posteriormente El equipo De explosivistas El grupo De acciones De comando De la Guardia Nacional Bolivariana Colocan Y ceban Una carga Explosiva Con la finalidad De destruir El centro De abastecimiento Del grupo Estructurado De delincuencia Organizada Desmantelando El Guardia Nacional Bolivariana Será siempre Un pronóstico Feliz Para el afligido Fuego A la carga El Guardia Nacional Infundiendo la confianza De que a su presentación El que se crea Cerrado De asesinos Que vea libre De a ellos El que tenga Su casa Pasallamas Condensará El incendio Apagado Fuego A la carga Guardia Nacional Bolivariana Garantes De la paz Y del orden Presentación Audiovisual De la capitán Fénix Creada Para los otros Parámetros De inteligencia Artificial Mi comandante En jefe A finales Del siglo Veinte Bajo la visión Del presidente Hugo Rafael Chávez Frías Estadista De cualidades Inmensurables Quien avizoró El duro camino Que le correspondería Librar a la revolución Bolivariana La Guardia Nacional Adquiere rango Constitucional Como parte De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Asumiendo la misión De cooperar En la defensa militar La conducción De las operaciones Para el mantenimiento Del orden interno Y la participación Activa En el desarrollo Nacional Esta Guardia Nacional Ahora Guardia Nacional Bolivariana Con profundo sentir Patriótico Compromiso Revolucionario Y garante De los valores Constitucionales Asumió Con profesionalismo E irrestricto Respeto A los derechos Humanos La defensa De la estabilidad Democrática Y la paz Ante la más Feroza agresión Imperialista Que haya sufrido El pueblo De Venezuela En la historia Reciente Auspiciado Y secundado Por los enemigos De la patria Hoy más Que nunca La Guardia Nacional Bolivariana Se fortalece Arraigada En el compromiso Que la une Al corazón Del pueblo Y seguirá Asumiendo Los retos Que demande La revolución Bolivariana En la patria De Bolívar Y Chávez Representando Como su origen Lo determinó Una solución Para preservar La paz Y el orden Interno Este es el componente Guardia Nacional Bolivariana Dando cumplimiento A las líneas Estratégicas Impartidas por usted Con capacidad De desdoblamiento Representado Por mujeres Y hombres Que dedican Su vida Al servicio De la patria Capacitados Y entrenados Para hacerle Frente a los nuevos Retos Y amenazas Que se presentan En la actualidad La guardia sigue adelante Cumpliendo su labor Junto al pueblo Junto a la revolución Un nuevo concepto De seguridad ciudadana El guardia Junto al pueblo Y el pueblo Con el guardia Para seguir batallando Contra la inseguridad Contra el crimen Contra el narcotráfico Contra la corrupción Contra el paramilitarismo Y el sicariato Contra los secuestros Contra la violencia Pido a Dios Que bendiga A la guardia nacional Bolivariana Yo me siento Muy orgulloso Así lo digo De mi guardia nacional Mi nueva guardia La guardia del pueblo Desde su creación En el año 2011 El comando nacional De la guardia del pueblo Ha acompañado Y asistido Al pueblo venezolano En la búsqueda De soluciones Ante sus necesidades Primarias Enfocados Bajo el precepto Histórico De ser articuladores Sociales Sin límites Ante usted Mi comandante En jefe Se posiciona La agrupación Con funciones primigenias En la institución La seguridad ciudadana Dirigidas Dirigidas a la preservación De la paz pública En todo el territorio Nacional Tarea insoslayable Que obliga A garantizar El cumplimiento De las disposiciones Emanadas Del ejecutivo nacional Y velar Por el mantenimiento Del imperio De la ley Y la estabilidad De las instituciones Se presenta La unidad De control Mantenimiento Y restablecimiento Del orden Público En cualquiera De sus manifestaciones Con la cual La Guardia Nacional Bolivariana Garantiza el orden Y el bien común Del pueblo soberano Y el mayor respeto A los derechos humanos Constante Y pertinaz En el cumplimiento De las operaciones De erradicación De los delitos De extorsión Y secuestro La Guardia Nacional Bolivariana Pondrá su misión En esta lucha A través del Comando Nacional Anti extorsión Y secuestro CONAS Quiero felicitar A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana En su conjunto En especial A la Guardia Nacional Bolivariana Por este éxito En el combate Contra los terroristas Armados Narcotraficantes De Colombia Las llamadas TANCOL El grupo De acciones De comando Se orienta A la conducción De operaciones De alta peligrosidad En todo el territorio Nacional Para enfrentar Eficazmente El amplio espectro De actividades De grupos Desestabilizadores Y terroristas Los comandos Rurales Unidades de acción Rápida Cuya distribución Geográfica Amplía su espectro Operativo Y eleva su Apresto operacional Lo cual permite Y permitirá En el futuro Garantizar la defensa Militar Y el mantenimiento Del orden interno De acuerdo a las necesidades Y condiciones existentes Si en algún lugar Hay combatientes Contra el mundo De las drogas Es aquí Nosotros somos Combatientes Antinarcóticos Combatientes Verdaderos Porque estamos En contra De la cultura Que originó La droga El comando Nacional Antidrogas Lleva a cabo Operaciones Dirigidas Al desmantelamiento De organizaciones Dedicadas a la siembra Producción Y tráfico De sustancias Estupefacientes Y psicotrópicas Así como También enfrentar Los delitos Conexos Complementaba Por el apoyo De una plataforma Tecnológica De vanguardia Siempre Con el único Sentido De disminuir El impacto Negativo Que este delito Causa En todos los ámbitos Del género Humano El sistema De laboratorios Criminalísticos Y tecnológicos Constituyen Una pieza Angular En materia De investigación Criminal El aporte A la investigación Del hecho Punible Comienza Con la interpretación Científica Que sus expertos Le dan A las evidencias Físicas O elementos De convicción Colectados En el sitio Del suceso Para culminar Con los resultados Objetivos Demostrativos Y fehacientes De los dictámenes Periciales En apoyo A la administración De justicia Comando aéreo Y comando De vigilancia Costera Unidades De empleo Estratégico Que con los equipos Y medios Disponibles Se constituyen En el eje Fundamental De apoyo A las operaciones De antidrogas Guardería ambiental Para el ecosocialismo Y seguridad Propios de la Guardia Nacional Bolivariana Así como el apoyo A los componentes Hermanos Integrantes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y en la administración Pública En el ejercicio De gobierno Vamos a conformar Las bricomiles Brigadas Comunitarias Militares Para la salud Y brigadas Comunitarias Militares Para la educación Con su estructura Y despliegue Organizacional El cuerpo De ingenieros Da fiel cumplimiento A las tareas Constitucionales Apoyando activamente Las operaciones Militares Mediante la inspección Preparación Preparación Y recuperación De instalaciones Y vías Esta unidad En perfecta Armonía Con la Guardia Del Pueblo Actúa Basadas En el humanismo Al servicio Del pueblo Para conformar Las brigadas Comunitarias Militares Para la educación Salud Y generar Bienestar Paz Y seguridad Al pueblo Venezolano Mi comandante En jefe Hoy a sus 86 Años de creación Somos y seguiremos Siendo garante De la paz Y el orden Orden cumplida Mi comandante En jefe Leales siempre ¡Vencero! ¡Falicre! ¡Chun! Imposición De condecolaciones A estandartes De los comandos De zona De la Guardia Nacional Bolivariana Impone las condecolaciones El ciudadano Nicolás Maduro Monos Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Se lleva a cabo Este importante Acto Con motivo A los 86 Años De la Guardia Nacional Bolivariana ¡Chávez vive! La patria sigue Independencia Y patria socialista Viviremos Y venceremos Mi comandante En jefe Buenas tardes Buenas tardes Permiso para hablar Con usted Adelante Solicito su autorización Para recibir La condecoración A los estandartes Autorizado Condecoración Que se lleva a cabo En estos momentos Presidida por el Presidente Constitucional Nicolás Maduro Los estandartes De los comandos De zonas Estandartes Del comando De zona Número 11 Zulia El Presidente Constitucional Nicolás Maduro Encabeza Esta importante Condecoración De estandarte De los comandos De zona 86 años Del aniversario De la Guardia Nacional Bolivariana Una cohesionada Poderosa Guardia Nacional Bolivariana Con carácter Constitucional Gracias Al comandante Supremo Y eterno Y líder De la revolución Bolivariana Hugo Chávez Hoy más que nunca Parte integral De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Con carácter Antiimperialista Y profundamente Revolucionario Lo que ha hecho La Guardia Nacional Bolivariana A lo largo De estos años Es fortalecerse La doctrina Moral Del padre De la patria Simón Bolívar Hace 24 Estandarte Del comando De zona Número 33 Varinas Justamente Hace 24 Años En el proceso Popular Constituyente Estábamos Nosotros Incorporando A la Guardia Nacional Bolivariana Al cuerpo Castrense Bajo el lineamiento Del líder De la revolución Estandarte del comando De zona Número 41 Carabobo Bajo el pensamiento Y la doctrina Bolivariana Del comandante Supremo Y eterno Hugo Chávez Para definir Sus funciones Ha nacido Y renacido Muchas veces La Guardia Nacional Bolivariana También le dio El carácter Bolivariano Para siempre Para que continúen Garantizando La protección Y la estabilidad Del pueblo Venezolano En cualquier escenario Estandarte del comando De zona Número 43 Distrito Capital Ha enviado Ese mensaje También el comandante En jefe De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Mantenerse Atentos A entrenarse Siempre Llenarse De la tecnología Y prepararse Para defender El derecho A la paz A la independencia Y a la prosperidad Y a la vida Cuando sectores Financiados Por Estados Unidos Buscan Llenar De odio Nuevamente Estandarte del comando De zona Número 44 Miranda Tienen la función Principal De garantizar La tranquilidad La paz Y la prosperidad En la nación Esto ante los planes Conspirativos Que se ciernen Sobre el territorio Venezolano Más nunca Planes violentos Como los que vivió El país En el año 2014 Estandarte del comando De zona Número 52 Anzuategui Importante Este mensaje De alta moral De dignidad Y de resistencia Que ha dado El jefe de estado Venezolano Y que ha protagonizado Justamente este importante Acto Autorizando El inicio De esta actividad Y el estandarte Del comando De zona Número 62 Bolívar Donde se ha constatado El equipamiento También estas técnicas Combativas De este importante Componente Del cuerpo Castrense Dos mil Trescientos Combatientes Participan Acá En este comando En Macarao Para mostrar Al comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana La alta tecnología Con la que cuenta Venezuela El desarrollo Tecnológico Mostrado a través De francotiradores Simuladores En un recorrido En un recorrido Que ha podido realizar El presidente Constitucional Nicolás Mauro Pero también Cada uno De estos hombres Y mujeres Que están acá Presentes Al servicio La patria Sigue Mi comandante En jefe Permiso para retirarme Autorizado A raíz Quer De frente Mar De esta manera Se han realizado Estas importantes Condecoraciones El presidente Institucional De la Guardia Nacional Bolivariana Se entrega El presidente La ciudadano Mayor Norberga Díaz Ortiz Comandante De la unidad De la Guardia Nacional Bolivariana De la parroquia Macarao Recibe El ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Chávez Vive La patria Sigue Independencia Y patria Socialista Viviremos Y venceremos El sol De Venezuela Nacen En el Esequibo Independencia O nada Ni ales Siempre Traidores Nunca Mi comandante En jefe Buenas tardes Permiso Para hablar Con usted Adelante En nombre De las mujeres Y los hombres Sentinelas Permanentes De la patria Me permito Hacer la entrega De este presente Institucional Réplica A escala Del monumento Histórico De la nación Quintalas Acacias Sede Del comando General De la guardia Nacional Bolivariana Muy bien Una obra Muy hermosa Aquí De arquitectura Un buen Recuerdo Para este 86 aniversario Le agradezco Mucho Pues A estas mujeres A esta juventud Y Tengan la seguridad Que lo voy a guardar Junto a mi esposa Silvia En un lugar Muy cercano En nuestro hogar Muchas gracias Gracias mi comandante En jefe Ha sido justamente La entrega De este presente Institucional La réplica Del comando General De la guardia Nacional Bolivariana Que ha sido Obsequiado Al presidente Nicolás Maduro Y comandante En jefe Por que Zapata Monsi Paola Por que Zapata Muy bien Excelente Saludo Mi comandante En jefe Permiso para Retirarme Muy bien Adelante Alaiz Quier De frente El presidente Institucional El jefe De estado Venezolano El comandante En jefe Del cuerpo Castrense Nicolás Maduro Moros Y es que Palabras El ciudadano Mayor General Elio Ramón Estrada Paredes Comandante General De la guardia Nacional Bolivariana Atención Fierre Hace 86 Años Nació La guardia Nacional Bolivariana Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Doctora Silvia Flores De Maduro Primera Combatiente De la República Bolivariana De Venezuela Doctora Gladys Gutiérrez Presidenta Del Tribunal Supremo De Justicia Doctor Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso Presidente Del Consejo Moral Republicano Y Contralor General De la República Ciudadano Pedro Calzadilla Presidente Del Consejo Nacional Electoral Doctor Tarek William Satt Fiscal General De la República Doctor Alfredo Alfredo Ruiz Angulo Defensor Del Pueblo General En jefe Vladimir Padrino López Vicepresidente Sectorial De Soberanía Política Seguridad Y Paz Y Ministro Del Poder Popular Para la Defensa Y Demás Vicepresidentes Sectoriales Ministras Y Ministros Integrantes Del Gabinete Ejecutivo Presente Doctor Daniel Ramírez Herrera Defensor Público General Almirante En jefe Carmen Meléndez Alcaldesa De Caracas Ciudadano Naum Fernández Jefe Del Gobierno De Caracas Honorable Cuerpo Diplomático General En jefe Domingo Antonio Hernández Lárez Comandante Estratégico Operacional De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y demás Integrantes Del Estado Mayor Superior Excomandantes Generales De la Guardia Nacional Bolivariana General De Brigada Rubén Darío Santiago Comandante General Del Cuerpo De Policía Nacional Bolivariana Oficiales Generales Almirantes Oficiales Superiores Oficiales Subalternos Tropa Profesional Cadetes Y tropa Listada Invitados Especiales Señoras Y Señores Adiscre Sun Guardia Nacional Bolivariana Cuatro Etapas Una Revolución Orgulloso Como me Encuentro De ser El Comandante General De los Soldados De la Ley Y los Sentinelas Permanentes De la Patria Chavista Socialista Y Antimperialista Quiero Convenzar Mis Palabras Enunciando Al Genio De la Libertad Que Inspirado Por Una Superconciencia Y Atinado Criterio Por La Paz De la República Deja Escrito Para La Posteridad En El Discurso De Angostura El 15 De Febrero De 1819 Esta Célebre frase La Justicia Es La Reina De Las Virtudes Republicanas Y Con Ella Se Sostiene La Igualdad Y La Libertad Simón Bolívar El Pensamiento Inmortal Del Libertador Constituye El Marco Filosófico Y Cultural De Lo Que Puede Denominarse Las Cuatro Etapas Y Una Revolución De La Guardia Nacional Bolivariana Que Junto Al Pueblo Ha Desarrollado La Historia Contemporánea De Venezuela En Lo Económico En Lo Político Y En Lo Social Como Protagonista Permanente En Los Cambios Históricos Institucionales Que Exige La Estructura De Un Gobierno Progresista La Primera Etapa Pertenece Al General En Jefe El López Contreras Quien Deja Claro En El Decreto Del 4 Agosto De 1937 La Creación Del Servicio Nacional De Seguridad Dependiente Del Ministerio Y Relaciones Interiores A Cargo De La Guardia Nacional Y De Las Oficinas De Investigación E Identificación De Extranjeros Con Jurisdicción En Todo El Territorio De La República Para Prestar La Cooperación Efectiva De Las Instituciones Encargadas De Mantener El Orden Público Prevenir Y Reprimir La Delincuencia Así Como Para El Estudio Científico De La Criminalidad Que Sin Perjuicio De Sus Funciones Civiles Tendría Una Estructura Militar Que Orienta Su Organización Y Marco Legal Esta Guardia Nacional Fue Concebida Para El Desarrollo De La Seguridad Ciudadana En Una Estructura Interna Y De Frontera Donde Se Prentaron Los Servicios De Seguridad Rural Vial Sanidad Urbano Así Como También Las Inspectorías De Frontera Persiguiendo Los Ingresos Clandestinos Y Los Delitos Reto Fortalecer La Pujante Institución Mediante Un Decreto Presidencial Del Año De 1946 Deja De Ser Un Servicio Nacional De Seguridad Para Convertirse En La Fuerza Armada De Cooperación Dependiente Del Ministerio De La Defensa La Segunda Etapa Compuesta Por 12 Años Corresponde Al Teniente Coronel Oscar Tamayo Suárez Responsable De De La Evolución Institucional En Momentos Difíciles Logrando Alcanzar Nuevos Protagonismos En El Servicio Penitenciario En El Resguardo Marítimo En La Seguridad De Instalaciones Básicas Y Estratégicas Del Estado En La Creación De Los Comandos Regionales Llevando El Pie De Fuerza De 960 Hombres A 11 Mil Efectivos Militares Además De Ser El Forjador De La Mística Por Primera Vez Las Gloriosas Notas Del Higno De La Guardia Nacional Entrega La Condecoración De La Cruz De La Fuerza Armada De Cooperación En Sus Tres Clases Y Otorga La Imagen Institucional Con El Escudo De Armas Y La Inmortal frase El Estuvo Sostenido En El Nefasto Pacto De Punto Fijo Las Políticas Económicas De Carlos Andrés Pérez En El Año De 1989 Generan Un Estallido Social De Grandes Magnitudes Lo Que Causó Un Atropello Al Pueblo De Venezuela Por Parte De Los Organismos De Seguridad Y La Fuerza Armada Nacional Estos Factores Políticos Sociales Y Económicos Son En Esencia El Caldo De Cultivo Que Generan Las Rebeliones Militares De 1992 Fenómenos Violentos Que Despertaron La Conciencia Y El Espíritu Nacional Dando Pie Al Surgimiento De La Tercera Etapa Institucional Conocida Como La Refundación Y Renacimiento De La Guardia Nacional Esta Etapa Se Fundamenta Con El Nacimiento De La Constitución De La República Bolivariana De Venezuela Pacto Técnico Refundación De La República Otorgándole Rango Constitucional Y Misionándola Junto Con La Fuerza Armada Nacional Bolivariana A Garantizar La Defensa Y Soberenía De La Nación Asegurar La Integridad Del Espacio Geográfico Mediante La Defensa Militar La Conducción De Operaciones Exigidas Para El Mantenimiento Del Orden Interno Y La Participación Activa En El Desarrollo Nacional Cuya Actuación Cumplimiento De La Ley La Disciplina La Obediencia La Subordinación Y El Respeto A Los Derechos Humanos Esta Refundación Institucional Impuso El Nuevo Nombre De La Guardia Nacional Bolivariana Reestructura Su Doctrina En Las Operaciones Destinadas Al Control Y Mantenimiento Del Orden Público Se Fortalece Con Un Nuevo Equipamiento Para Garantizar El Respeto A Los Derechos Humanos En Para Enfrentar A Los Infractores Potenciales De La Ley Y El Naciente Concepto Estratégico Militar Para La Defensa Integral De La Nación Dio Paso A La Creación De Nuevos Grados Y Uniformes Militares La Reforma De La Ley Orgánica De La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y El Surgimiento De Nuevas Estructuras Necesarias Para Atender El Fenómeno Social Fueron Militares Hasta La Muerte De Nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez Fría Aquel Fatídico 5 De Marzo Del 2013 En Esos Tiempos Históricos Del País La Guardia Nacional Bolivariana Jugó Un Papel Importante En Las Operaciones De Restablecimiento Control Y Mantenimiento Del Orden Público En La Lucha Frontal Contra El Tráfico Ilícito De Droga La Extorsión El Secuestro Así A Través Del Aumento A La Proximidad Ciudadana Por Medio La Creación De La Grandiosa Guardia Del Pueblo Donde Nuestro Comandante Supremo Conceptualiza Su Misión En Los Siguientes Términos Estos Efectivos De La Guardia Nacional Deben Estar Al Servicio De La Comunidad Organizada Así Como Incorporarse A Las Actividades De La Comunidad El Guardia Del Pueblo Debe Ser Del Delito Ustedes Deben Prevenir El Delito En Medio De Un Profundo Dolor Nacional Por La Partida Física Del Comandante Chávez Emerge La Esperanza Y La Garantía De La Continuidad Del Proceso Emancipatorio Bolivariano Con La Llegada Al Poder Político Del Presidente Obrero Y Humilde Mi Comandante En Jefe Nicolás Maduro Moro Que Que Desde su Llegada Y En Todo Momento Ha Contado Con Esta Noble Institución Para Consolidar Y Garantizar Los Sagrados Intereses De La Nación En La Filosofía Del Proceso Bolivariano Como Ideología Irreverente Frente Al Capitalismo Neoliberal Que Pretende Imponer El Gobierno Los Estados Unidos Es Propicia Esta Ocasión Histórica Y Interés Institucional Otorgarle El Rostro A La Cuarta Etapa Institucional Que Enfrentará El Orden Interno Y El Gobierno Revolucionario Con La Definición Estructural De Las Nuevas Amenazas Emergentes A La Paz Social Y Al Desarrollo En La Nación Que Constituirán En Adelante Las Bases Fundamentales De La Orden Interno Las Cuales Pueden Ser Caracterizadas En Los Siguientes Ámbitos En Lo Político El Desconocimiento Del Nombramiento De Los Nuevos Integrantes Del Consejo Nacional Electoral Por Parte De Los Sectores Políticos De La Ultraderecha Nacional Internacional Con La Finalidad De Deslimitizar La Institucionalidad Y Fundamentar La Tesis De Un Estado Fallido Con La Estafa Política Para Los Electores De La Oposición Venezolana Con El Lanzamiento De Falsos Candidatos Presidenciales Que Se Encuentran Inhabilitados Por Los Organismos Competentes Debido Al Incumplimiento De Las Leyes Y Reglamentos Para Impactar Negativamente En Estabilidad Política Y El Derecho Al Voto Imponiendo La Normalización De La Violencia Para Desestabilizar El País Con El Lanzamiento De Campañas Políticas Financiadas Con Fondos Desconocidos Y De Posible Origen Ilícito Con El Objeto De Aumentar La Violencia Política Y El Compromiso Con Grupos Estructurales De La Delincuencia Organizada En Lo Económico Con El Robo De Los Activos Financieros Y La Propiedad Del Estado Venezolano Fuera De Nuestra Frontera Afectando De Manera Directa Al Tesoro De La Nación Las Sanciones Económicas Y Financieras Para Ejercer El Comercio Internacional Del Petróleo Y De Otros Minerales Mitigando La Capacidad De Respuesta Del Ejecutivo Nacional Para Garantizar Los Derechos Ciudadanos Consagrados En La Carta Magna En Lo Social El Fenómeno De La Corrupción Como Resultado De Una Cultura Capitalista Fecundado En La Compra Y Venta De Conciencia Afectando A La Moral Republicana Y La Honorabilidad De La Gestión Del Gobierno Con La Experiencia Del Blacao Energético Del Año 2019 Debemos Estar Alert Ante Los Ciberataques A Las Big Data De Los Principales Sistemas De Protección Implementados Por El Gobierno Bolivariano Que Persiguen Aniquilar La Eficiencia Y Los Potentes Resultados Del Sistema Patria Y Del Uno Por Diez Para El Buen Gobierno En Lo Ambiental El Fenómeno El Niño Como Consecuencia Del Calentamiento Global Y La Presencia De Fuertes Precipitaciones Inesperadas En Espacios Demográficos Reducidos De Interés Social Que Ocasionan Daños Estructurales A Los Bienes Públicos Y Privados Destruyendo Vías Principales Y Rurales De Acceso Puentes Casas Antenas Y Torres Eléctricas La Destrucción De La Amazona A Través Del Robo Organizado Y Sistemático De Los Minerales Y Recursos Naturales Que Originan La Contaminación De Las Aguas Y Tierras De Las Áreas Bajo Régimen De Administración Especial Generando Un Ecusidio En Dimensiones Exponenciales En Los Geopolíticos Con La Intención Imperial De Separar La Guayana Esequiva Del Territorio Nacional Venezolano Tengan Presente Geográfico Del País Y Deja Muy Claro Que Son Los Que Correspondían A La Capitanía General De Venezuela Ante La Transformación Política Iniciada El 19 Abril De 1810 Con Las Modificaciones Resultantes De Los Tratados Y Laudos No Viciados De Nulidad Nunca Olviden Que El Sol De Venezuela Nace Por El Esequivo Cualquier Pretensión De Ofensa O De Invasión A La Soberanía Nacional O Al Sagrado Suelo De La Patria Despertará Una Pasión Ciega Frenética Y Pujante De Hombres Y Mujeres Que Estamos Resuertos A Morir Por La Herencia De Nuestros Libertadores Se Encontrarán Con La Resistencia Del Cacique Huaycaipuro Del Negro Primero De Nuestro General En Jefe Ezequiel Zamora Todos Hechos Pueblos Con Una Conciencia Nacional De Bases Bolivarianas Y De Principios Democráticos Morderán De Nuevo El Polvo De La Derrota De La Operación Gedeon En Lo Militar Con La Creación De Un Falso Positivo Que Pueda Generar Una Matriz De Opinión Orientada Desprestigiar A La Guardia Nacional Bolivariana Con Un Instrumento Del Estado Forajido Para Violar Los Derechos Humanos Que Persiga Motivar Alguna Actuación O Pronunciamiento Por Parte De Los Organismos Multilaterales O De La Corte Penal Internacional Estas Estas Amenazas Al Orden Interno Que Avisoran Escenarios Prospectivos Complejos Están Íntimamente Vinculados A La Lucha Internacional Del Mercado Para La Implementación De Nuevos Modelos Tecnológicos Al Crecimiento Vertiginoso De La Inteligencia Artificial Y La Robótica Que Persigue Reemplazar Las Capacidades Humanas Lo Unido A La Frenética Mutación De Nuevos Algoritmos Y Las Pandemias Creadas Con Virus Genéticamente Modificados Constituyen Un Elemento Que Amenazan La Existencia De La Especie Humana Es Imperante Destacar En Esta Descripción Situacional Interconectada La Teoría Del Orden Mundial Bajo La Sombra De Cuatro Paraguas Escrita Por Mi General En Jefe Padrino López En Su Libro La Geopolítica Multipolar Pues Bajo Las Sombras Arrojadas Por Los Mismos Se Estructuran Los Nuevos Esquemas De Poder Geopolítico Que Condicionarán Las Relaciones Internacionales En La Alineación De Las Áreas De Influencia En La Materia Militar Representado A La Sombra Del Poderío Nuclear En Lo Económico Financiero Razón Fundamental De La Caída Del Viejo Orden Mundial Unipolar Del Energético Con El Control Y Explotación De Hospitales Instauradas Con Inteligencia Artificial Y Nanotecnología Donde Es Venezuela Una Fuente De Recursos Minerales De Interés Para Cualquier Foco De Poder Que Se En En La Sombra De Estos Paraguas Pero Que Hacer En Esta Nueva Etapa Cómo Enfrentar Los Nuevos Desafíos Que Depara El Futuro Estas Interrogantes Por Difíciles Que Se Presentan Serán Atendidas Con La Patria Y El Plan Sucre De La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Donde Nuestra Institución Contribuirá En La Construcción De Una Venezuela Potencia Bajo El Modelo Del Socialismo Científico En La Base De Esta Guía De Planeamiento Que Estará Conformada Por Los Siguientes Vértices El Primer Vértice Protección Y Bienestar De La Gran Familia De La Guardia Nacional Que Estará Soportado Un Plan Estratégico De Formación Ética Científica Y Militar Inspirado En Los Valores De Simón Bolívar En La Cartilla Del Guardia Nacional Bases Filosóficas Que Incentivan El Honor Y La Condición Del Servidor Público Unido A Las Alianzas Institucionales Con La Universidad Militar Con La Universidad Nacional Experimental De La Seguridad Y Otras Casas Estudios Que Nuestro Bien Más Preciado El Guardia Nacional Bolivariano Segundo Vértice En La Cooperación Con El Desarrollo Nacional El Reforzamiento De Las Bricomiles Brillante Estrategia Que Ha Permitido Intervenir De Manera Eficiente Los Ambulatorios Y Las Escuelas Populares Concentrar El Poder De Fuego Con La Participación En El Sistema Nacional De Planificación Pública Popular Elemento Estratégico Para Conocer El Terreno Y Participar Junto Al Pueblo En La Definición De Los Problemas Sociales Y De Los Servicios Públicos Así Como También En La Construcción Del Mapa De Soluciones Con La Agenda Concreta De Acción Es Necesario Atacar Sin Tregua Ni Cuartel La Corrupción Amplificando Tecnológicamente Los Canales Para La Denuncia Y Premiando Las Buenas Prácticas Institucionales Tercer Vértice Ejercer Actividades De Policía Administrativa Y De Investigación Penal Esta Misión Constitucional Nos Obliga A Prestar Nuestros Servicios Institucionales A La Honorable Fiscalía Del Ministerio Público Valiente Institución Que Enarbola La Dama Ciega Con La Espada En La Mano Que Representa La Justicia Como La Reina De Las Virtudes Republicanas Que Unida Al Tribunal Supremo De Justicia Y La Defensoría Del Pueblo Han Constituido Un Soporte Inigualable Para El Sostenimiento Del País Y La Paz Cuenten Siempre Con Nuestro Servicio Y Con La Voluntad Sincera De Los Soldados De La Ley Cuarto Vértice Cooperar Con El Desarrollo De Las Operaciones Militares Para La Defensa Nacional Este Último Vértice Comprende El Conjunto De Acciones Programáticas Para El Desarrollo Del Componente Bajo Los Criterios Tácticos De Resistencia Revolucionaria Con El Fortalecimiento De Las Unidades De Acción Rápida Desplegada A Nivel Nacional Como Lo Son Los Comandos Rurales El Comando Nacional De Antidestorsión Y Secuestro Y El Grupo De Acciones De Comando Unidades Especiales Que Tendrán Un Protagonismo Importante En La Operación Escudo Bolivariano Y La Operación Autana Mi General Enjefe Hernández Lárez En su Sabia Experiencia Para La Conducción De Operaciones Destinadas A Enfrentar Estos Nuevos Desafíos Considere Que Esta Es Su Guardia Nacional Bolivariana Estará Siempre Con Valentía Y Sin Vacilación Tal Como Lo Hizo Nuestro Caballero Del Aire El General De Brigada Paulino José Millán Sabino Piloto Militar Del Sukhoi 30 MK2 Que Aún Sabiéndose Perdido Por El Desperfecto Del Motor Agotó El Máximo Del Tiempo Para Conducir El Avión Hacia Una Zona Confinada Y Lejos De La Población Civil Vuela Alto Hermano Querido Tu Audacia Y Profesionalismo Siempre Serán Dignos De Alabanza Otro Aspecto Es El Fortalecimiento Y Adiestramiento Permanente De Las Unidades De Orden Público Quienes En El Marco Del Respeto A Los Derechos Humanos Tendrán Una Vinculación Directa Con La Avenidera Operación República Estas Son Las Bases De La Guía De Planeamiento Institucional Para Conseguir Que La Guardia Nacional Bolivariana Sea Amada Por Su Pueblo Y Temida Por El Malhechor Mi Comandante En Jefe Mi Comandante En Jefe Presente En Las Tierras Del Cacique Macarao Cuna Del Guardia Nacional Bolivariano Comando Aquí Juramos Cumplir Con Nuestra Revolución Bolivariana Y Con Nuestro Pueblo Siempre Guiado Por Su Sabia Conducción Para Lograr La Suma De Felicidad De Todos Los Venezolanos Finalmente Quiero Agradecer A Esta Gran Familia De La Guardia Nacional Bolivariana Por Haberme Dado Un Espacio Para Mi Crecimiento Profesional Cuenten Conmigo Soy Uno Más De Ustedes No Los Defraudere Chávez Vive Leales Siempre Hasta La Victoria Siempre Nosotros Venceremos Han sido Las Palabras Del Mayor General Elio Estrada Comandante General De La Guardia Nacional Bolivariana Juramos Cumplir Con La Constitución Con La Revolución Bolivariana Y El Pueblo Con Su Conducción Del Guardia Nacional Bolivariano Letra Del General De Brigada Joaquín De Odena Mesa Y Música Del Maestro Carlos Almenar Otero Interpretado Por El Personal Asistente Al Acto Bajo Atención Fir Música ¡Gracias! 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 Participación de haber concluido el acto. ¡Al hombro! ¡Ur! ¡Vista la is! ¡Quer! Chávez vive. La patria sigue. Mi comandante jefe de comando, le informo que el acto con motivo a la celebración del octavio decimosexto aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana, Sentinelas Permanentes de la Patria y de la Revolución Bolivariana, ha concluido. Muy bien. Hemos visto en estos lugares sagrados del indio Macarao las capacidades efectivas, operativas, de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Esas capacidades que están puestas a prueba todos los días. En todos los campos, en todos los escenarios, allí donde hace falta la acción de la ley, del orden del Estado, allí está la Guardia Nacional Bolivariana, con su capacidad de combatir el delito, de combatir las bandas criminales. Estén donde estén, actúen como actúen, vengan de donde vengan. La Guardia Nacional Bolivariana tiene que estar en alerta, siempre en alerta permanente, en vigilia, para que nuestro pueblo pueda disfrutar de su derecho a la seguridad, a la paz, a la armonía, a la convivencia. Es allí la gran misión que bien dibujaba en su extraordinario discurso el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, el mayor general, Elio Estrada, cuando define con mucha claridad los vértices de la guía de planeamiento para que la Guardia Nacional Bolivariana cada vez sea más eficiente, más eficaz, para que la Guardia Nacional Bolivariana cada vez se emplee con mayor capacidad para la defensa del orden interno, de la integridad territorial, y para hacer valer la doctrina de la unión cívico-militar. El papel que juega la Guardia Nacional Bolivariana hoy, que juega la Guardia del Pueblo, que juegan en las bricomiles, verdaderamente es estelar, es extraordinario. Como jefe de Estado, como comandante en jefe, como presidente de la República, pero sobre todo como hombre del pueblo, quiero agradecer de manera muy especial a la Guardia Nacional Bolivariana por todo lo que hace por nuestro pueblo, en las bricomiles, en las comunidades, con los consejos comunales, con las comunas. Gracias, mil gracias a la Guardia Nacional Bolivariana. un día como hoy, general, a esta hora, hace cinco años, pretendieron asesinarnos. cinco años ya han pasado del primer intento de magnicidio que se conozca en la historia utilizando la tecnología de los drones. que se conozca en la investigación ese atentado luego fue totalmente develado. Las investigaciones condujeron a la captura inmediata de los autores materiales y de parte de los autores intelectuales que se encuentran bajo rejas. todos los participantes en el atentado del 4 de agosto del 2018 están convictos y están confesos. Todos confesaron su delito y se supo quién puso el dinero, quién puso los drones, quién puso los explosivos, en qué parte de Colombia fueron entrenados, dónde estuvieron, quién financió quedó totalmente claro la autoría intelectual del exdiputado traidor a la patria y el prófugo de la justicia Julio Borges hoy prófugo de la justicia por varios delitos incluyendo el delito de intento de magnicidio. Quedó clara en la investigación la participación del expresidente de Colombia Juan Manuel Santos quien fue el operador directo desde Bogotá para financiar y preparar el grupo terrorista y tratar de asesinarnos como lo intentaron hace cinco años y luego al pasar de los años se ha sabido el involucramiento personal y directo que tuvo el expresidente Donald Trump la Casa Blanca y que tuvo el gobierno de Donald Trump al ordenar al presidente colombiano preparar el atentado. Eran los últimos días de gobierno Juan Manuel Santos aún no había entregado y quedó el testimonio días antes donde declaraba que muy pronto en Venezuela iba a haber un colapso que muy pronto iba a haber un cambio de régimen así actúan ellos tengamos todos claro dónde están los enemigos de la patria pero afortunadamente ustedes me habían regalado ese día una virgencita de la Chiquinquirá habían puesto en mis manos y cuando recibí el regalo institucional de ese día les confieso le dije Chinita Chinita protege bendíceme protégenos y abrázanos cúbrenos con tu manto sagrado siempre le dije a la Chinita minutos después intentaron asesinarnos y la Chinita puso su manto sagrado y nos salvó y estamos vivos gracias al favor de Dios al favor de la Chinita para seguir cumpliendo esta misión la misión de hacer patria la misión de llevar la independencia y la soberanía de nuestro país para siempre independencia perpetua revolución perpetua guardia nacional bolivariana hasta la victoria siempre venceremos autorizado entendido mi comandante jefe comando vista al fren ponones a la bandera nacional con vista a la bandera nacional atención presente a la bandera a la bandera el hombro Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente en... Música Señoras y señores, ha concluido el acto. Así culmina de esta manera este acto a propósito del 86 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Garantísimas y del orden, retirada del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Actividad que se ha realizado en el grupo de acciones de comando de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicada en Macarao, en la ciudad de Caracas, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha hecho extensiva su palabra de felicitación a los hombres y mujeres de este componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hemos visto las capacidades operativas de la Guardia Nacional Bolivariana puestas a prueba todos los días en todos los campos y escenarios. Ahí está la Guardia Nacional Bolivariana con su capacidad de combatir el delito. Las bandas criminales vengan de donde vengan, ha dicho el jefe de Estado venezolano. He ahí la gran misión que decía el mayor general Helio Estrada, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, en los vértices claros para que cada uno de estos hombres y mujeres lleven el compromiso de defender la patria en cualquier escenario. Agradecer a la Guardia Nacional Bolivariana por todo lo que hace con el pueblo. Gracias, mil gracias también por el apoyo a las pericomiles. Hace justamente cinco años el país vivió el magnicidio en grado de frustración en contra del presidente constitucional Nicolás Maduro. El grado de frustración, magnicidio en grado de frustración en contra del presidente constitucional Nicolás Maduro, pero continúa acá fuerte, con la dignidad en alto, con su liderazgo, llevando las riendas de la revolución bolivariana. Justamente alertando a cada uno de estos oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana a continuar en cada uno de los escenarios, con la moral en alto, defendiendo la patria ante las amenazas y los planes conspirativos que han querido emprender nuevamente algunos sectores de la caralla mediática. Se ha resaltado además la capacidad operativa que ha podido constatar a lo largo de esta actividad de la Guardia Nacional Bolivariana, puestos a toda prueba, todos los campos y escenarios. Están estos hombres al frente, gracias a la refundación que hizo el comandante supremo y eterno y líder de la revolución bolivariana, el comandante Hugo Chávez, con carácter constitucional. Y es que justamente ha presidido este importante acto, 86 años de la fundación de este componente del cuerpo castrense. 2.300 combatientes oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana han participado en esta actividad, en estas tierras del indio Macarao, que ha dicho el presidente Nicolás Maduro, son ejemplo de lealtad, de disciplina, de compromiso al más alto nivel y que además cuentan con un equipamiento tecnológico al más alto nivel para los combates que puedan presenciar. Con estas imágenes que podemos compartir con ustedes a esta hora vamos a devolver el contacto a los estudios. Adelante. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.